Bienvenidos a UtoMás, espero que estén teniendo un hermoso domingo. Hoy tenemos doble invitado. Fotógrafo de carreras y periodista, Damián Marich Bolki, y nos trae todo su humor, Pachu Peña. Pero primero vamos con Damián. Acá estamos con Javi. Buen día, Anita. ¿Cómo le va? Buen domingo. Buen domingo, Damián. ¿Cómo andás? Bienvenido, Dami. Pola, para mí Pola. El Pola. Para nosotros es el Pola, todo el mundo lo conoce por el Pola. Hacele una breve presentación. Bueno, el Pola es un apasionado del automovilismo, periodista, profesional, fotógrafo, hace redes, hace informes de los pilotos. Y lo más importante, que patea todos los fines de semana, todos los autódromos de la Argentina, sin parar. Lleve, truena, sol. ¿Cómo te sentís con este tipo de presentación? Sí, un poco me ruboriza. No, no. Seguí me tapaba el maquillaje, pero... Pero pará, ¿dije algo que no era? No, está muy bien. Hermoso, parece que tiene mucho aprecio. Un poco. Un poco, ¿no? Después me pide igual la comisión. Después... Ah, le pagaron. No, no, no. Es un amigo, es un amigo. Nos llevamos mal igual, porque siempre yo le pido una foto o algo y ya me empieza a retar para sacarme la foto, pero es mi amigo. Y hay que tener los cortitos. Los pilotos te vienen a... Tienen mucho ego los pilotos, entonces tenés que trabajar siempre con... Ah, ¿tienen mucho ego los pilotos? No, no sé lo que es. Javi Manta en especial. Ya estamos viendo algunas imágenes que son tuyas. Es muy diferente hacer este tipo de imágenes, me estabas contando antes. Vos también hacés fotos de todo. Sí, hice fútbol, hago sociales también y obviamente cada cosa tiene su particularidad. Ah, mirá este fotón. Ah, este es el Top Race, ¿no? Este es del Dakar, ¿eh? ¿Esto es? Ah, ¿el incendio del Dakar? Esta es del Dakar. Esta, sí, pero a la otra pasaron. Pasaron una de mi incendio. Y a Lombardo cuando... Ah, y a Lombardo, por eso el Top Race. Sí, sí, me acuerdo. O sea, conocés a todo el mundo en el automovilismo. Mirá la foto. Sí, son muchos años, son más de 20 años. Esa no la saqué yo, esa me la sacó un amigo en el primer Dakar que hicimos, me la sacó Villa Cejas. Sí. ¿Sos amado y odiado por un montón de pilotos? ¿Puede ser? Sí. Sí, sí, bien, Anita, bien. Sí. Un montón de gente que no le gusta mi forma de ser. Pero a todos nos pasa. No, pero escuchá. Lo que pasa es que ahí el círculo es muy chiquito. Ah, claro. Es tan buen tipo como un malahondo. Ah, o sea, si a vos te cae bien alguien... Está todo bien. Siempre educado. Tengo miedo. A ver, pero... Siempre educado. Te voy a prestar atención. Siempre educado, siempre saludo y demás, pero... Dami, sacame una foto. ¿Qué querés te dice? Ah. Ah, sí, pero no. Es un tipo de gran corazón que le pedís la cámara y te la da. Olvidate. Ok. No creo que es. Yo no presto mi cámara, pero tampoco le pediría el auto. Claro, es verdad. ¿Tenés buenas fotos de Javi? Tengo buenas fotos de Javi. Más o menos. Sí, no, tiene buenas fotos de... Es un tipo difícil para fotografiar porque no le gusta... ¿No le gusta? ...estar transpirado, despeinado. Porque tengo el perfil como Julio Iglesias, ¿viste? Me tengo que poner siempre del mismo lado. Es que hay un perfil bueno y un perfil malo. Todos lo tenemos. Para mí son dos malos. ¿Vos decís? Son los dos malos. Son los dos malos, dices. ¿Ves lo que es? Es terrible. Mirá, ahí vemos las imágenes. Mirá qué brinda. Esa fotón original. Es que, claro, hay un montón de momentos para sacar. Captura momentos increíbles. El pola. ¿Cómo es el tema de sacar cuando están en movimiento las fotos? Bueno, es... Tiene... Tenés que elaborarlo de una manera especial. Básicamente la foto es jugar con la luz. Claro. Entonces, donde vos necesitas mayor movimiento, tenés que darle más luz para que se note más el movimiento. Si no, hay veces que parece que las fotos están estáticas y eso es porque elaboran con velocidad muy alta. ¿Cuál es tu mejor foto, dirías? Y no sé, la mejor... Esa que tenés colgada en tu casa, decís, esta es mi mejor foto. No sé si la mejor, pero una de las mejores es esta. Esa es espectacular. Esta fue una carrera en Río Cuarto de un piloto que se incendió. Estuvo acá, Mauro Yalumbardo. Ah, sí, sí, estuvo acá. Estuvo acá. No, Tomás. Es el accidente de Mauro. Sí. Fui el único fotógrafo que estaba justo en ese momento, en ese lugar. En el lugar indicado del momento. Todos los demás estaban en un lado. Son como el paparazzi de los automovilistas. Un poco, sí. Cuando estamos en pista, básicamente estamos casi todos en los mismos lugares. Sabemos en qué lugares ahí son más propensos a ver un accidente, un toque, una maniobra. Y después, a veces, la suerte te encuentran laburando. Claro. Que básicamente es eso. Es un poco de suerte y un poco de ojo también. Pero te tienen que encontrar laburando. Y atento. Y contá bien lo que hacés desde el fin de semana, cómo te vas, porque ustedes viajan jueves, viajan viernes. Y para mí el laburo arranca la noche anterior, irme de viaje, ya cuando empiezo a armar el bolso. No tenés fin de semana. Yo los jueves... Porque no tenés fin de semana libre. Claro. Vos haces todas las categorías, todos los fines de semana. Y si tengo alguno libre, trato de... ¿Qué hacés en fin de semana libre? De buscar una carrera. Buscar una carrera. Ahí dice, ahí me voy a ir a ver una carrera. A veces me toca de ir a... Tengo un fin de libre. Generalmente tengo uno o dos al año. Y voy a ver algún amigo que corre, que no lo puedo ver nunca, que corre en categorías zonales. Aposta, se va a ver las carreras. Sí, lo ves desde... A mí me dicen que soy como el cartero que cuando tiene Franco sale a caminar. Porque voy con la cámara y corre el pipa en algún lugar. Entonces, bueno, no trabajo, voy a verlo y le saco alguna foto. ¿Y cómo se te dio por hacer fotos en automovilismo? Mirá, es muy particular la historia porque yo empecé trabajando como periodista y como prensero y contrataba a un fotógrafo que me daba las fotos para el servicio de prensa, pero las fotos no representaban lo que yo veía el fin de semana. Era un resumen del fin de semana, 20 fotos, pero no contaba lo que yo veía. Entonces dije, no, lo que quiero contar yo son otras cosas. Claro, sí. Entonces me compré una cámara y empecé a sacar. Obviamente veo hoy las primeras y... Las primeras eran un desastre y ahora tenés una cancha. Bueno, pero como todos, la experiencia te hace... Sí, la práctica es fundamental. De hecho, yo nunca estudié. Sí, algunas cosas fui adquiriendo conocimientos a través de mis colegas y demás. Y bueno, pero la práctica. Sí. Pero la práctica es fundamental. Es como yo, desde el primer programa ahora me veo y sigo igual. Voy a tener una carrera ahora. Desastre. Desastre. También, Javi, vamos a ver un informe de Automás que tenemos preparados para ustedes y enseguida volvemos con él. Vale. Fabricio, estamos en los 25 años de Renault Minuto. Contanos, vos que hace tanto tiempo que estás en la marca, ¿de qué se trata? Así es. Sí, me presento. Soy Fabricio Galeto, director de postventa de Renault Argentina y estamos celebrando algo súper especial, que son los primeros 25 años de Renault Minuto en Argentina. Sin duda, un canal de servicio, Renault Minuto clave como marca, como postventa y que valoramos, cuidamos y que nos sirve de excelente forma para contactar a los clientes y brindar lo que queremos, que es la transparencia y la agilidad en el servicio. Perfecto. Y hoy que tuvimos la oportunidad de nosotros, los que estamos en el medio, de ver cómo se trabaja desde adentro, nos hicieron trabajar, estuvimos trabajando, así que vimos paso por paso todos los puntos que se controlan y cómo se trabaja en cada sector, con repuestos originales de las marcas y bueno, y para todos los modelos que están acá disponibles en todos los Renault Minuto de todo el país, porque aparte el servicio que dan es federal, con garantía federal y un año de garantía y aparte en todo el país, ¿no? Es así. ¿Me acordé bien? Excelente lo que dijiste, es así, nosotros brindamos un servicio de más de 40 operaciones con repuestos originales, accesorios originales, la garantía de un año a nivel federal o si un cliente puede hacer una operación en Capital Federal y después necesitar una garantía y esa intervención en Mar del Plata y la tiene sin ningún tipo de problemas. Todos los clientes que nos visitan tienen un certificado de control, que es un chequeo, un diagnóstico rápido de su unidad para saber cómo se encuentra. Un historial. Un historial. Y además, en este fetejo tan particular, a ustedes los comunicadores los invitamos a jugar el rol de operador de Renault Minuto y que vivan la experiencia y que la puedan contar desde el otro lado. Vivimos de mecánico por un día. Bueno, Fabricio, estos 25 años fueron de éxito, así que el deseo es que lo siga haciendo y seguramente será así. Así que lo mejor para ustedes, para la marca. Bueno, nos vemos en el próximo evento. Mucha suerte y gracias por la invitación. Muchas gracias y lo esperamos que nos visiten en Renault Minuto. Bueno, buen informe de Automás como siempre. Seguimos con, te puedo decir ya, el polaco. El Pola. El Pola. Ya está. Sí, la mayoría de la gente no sabe mi nombre. Bueno, es muy difícil, es un nombre. Además, es muy difícil. Barispolki. Barispolki. No, pero tú le dices Barich. Eran Barich. Sí, el Pola, sí. El Pola. La mayoría de la gente no sabe mi nombre. ¿Te acreditás en las carreras el Pola? No, ahí me piden los datos reales, pero mucha gente me conoce incluso en el TC, sobre todo que hay mucha gente colgada de la alambrada y demás. Además, vas caminando y te dicen, eh, Pola, una foto. ¿Te gritan? Sí. ¿Tenés buenas fotos de gente también en los autólogos? Sí, las hinchaste, ¿no? Sí, las hinchaste me conocen casi todas. Gracias a Dios. ¿Es más famoso que ustedes? Se mezclan, obvio. No sé si famoso, pero... Sí. Porque tengo buena onda con la gente. Sí. Hay muchos fotógrafos que ya están cansados. La verdad es que algunas veces hay muy buena onda. Buena onda a nivel, una vez se nos verá, mucho frío. Me dieron un guiso de arroz con pollo y un vaso de vino a las 3 de la tarde. Sí. Un frío tremendo. Fernet con coca nunca falta. Nunca falta, un chouri, un sándwich vacío. La gente te lo lleva así. No, a la tarde de alambrado. Vos estás sacando fotos y te dicen, eh, fotógrafo. Vení. Claro. Ah, re buena onda. Y los pilotos, si a veces abandonamos y queda el auto en un costado cerca de una tribuna, nos acercamos también y ahí también. Claro. Te tiran algo de comer, te tiran un pedacito de... Vos vas directamente a las gradas. Al Fernet. Al Fernet. A ver, te llevás tu botellita. Total, ya no corres más, podés tomar un poquito. Pero también tenés casos de... Hay gente muy violenta que no entiende que nosotros estamos trabajando. Ah, claro. Entonces empiezan, eh, fotógrafo, eh, fotógrafo. Empiezan una catarata de cosas. Y están así como... Se acuerdan de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo. Pero es más tranquilo que el fútbol. Es más tranquilo que el fútbol. Mirá, yo las veces que hice fútbol no me tocó con hinchada de visitante. Ahora no hay hinchada de visitante. Claro. Hace varios años. Entonces, cuando me toca hacer fútbol, la verdad es que... Las hinchadas locales nunca te dicen nada. Claro. Y las visitantes... Eh, no, no hay. Entonces, no te... Pero mirá que caminás los fines de semana, Pola. Sí, son más... Yo saqué la cuenta, depende del autódromo y la categoría, pero un promedio de entre 20 y 30 kilómetros por fin de semana. Ah. Caminando. Claro. Caminando un montón. Lo usas de entrenamiento, de la parte. Lo usas de entrenamiento, no tenés que hacer otra cosa. Debería hacerlo en la semana también. No tenés que hacer otra cosa, ya está. Debería, en realidad debería, pero capaz que hay que complementar algo en la semana. Bueno, ¿hace cuánto que estabas haciendo esto de...? Entre el periodismo y la fotografía y más de 20 años. Te dedicas más de 20 años. Un éxito. Un éxito. Muy bien. Bueno, hola. Sí, no, te va bien, te va bien. Sí. No me puedo quejar, no sé si me va bien, pero la verdad es que hoy, después de 20 años, llegué a un momento en el que puedo trabajar tranquilo, pensando más en lo que estoy haciendo que en lo que tengo que ganar para... Al principio, como todo, trabajás para cubrir gastos. Sí, obvio. Hasta que te conozco y te contratan y demás. Pero ya está. Ya está. Bueno, nos vemos en la próxima carrera. Sí. Cuando quieras. Y me sacás fotos sin problemas, ¿no? Te agradecemos un montón por haber estado en Automás y habernos contado un poco de lo que es el rubro fotográfico de automovilismo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Dale. Bueno, nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos. Nos vemos con más Automás. Este domingo en la cocina de Los Calamaro, vibra al ritmo del 2x4. Javier te invita a compartir un almuerzo en familia con charlas divertidas y los mejores tangos sonando en... La cocina de Los Calamaro. Este domingo a la 1 de la tarde por el 9. ¡Sumate! Detrás de una botellita de Actimel hay mucho más de las cosas. Además de sus 10.000 millones de probióticos y vitaminas C, D, B, C y C, Zinc, que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune, ahora hay una nueva fórmula que aporta el 50% de la dosis diaria recomendada de vitaminas C y D. Está científicamente comprobado. Actimel, tu aporte diario para el sistema inmune. Este domingo, Diego Valenzuela hace para vos un buen laburo. El programa que reconoce a la cultura del trabajo, a los que se esfuerzan para salir adelante y hacen un buen trabajo. Qué lindo es recorrer nuestra querida provincia de Buenos Aires y encontrarnos con tantos emprendedores, tantas personas que hacen cosas positivas. Buen laburo con Diego Valenzuela. Este domingo a las 10 de la mañana por el 9. ¡Sumate! La tarde del 9 se hace con amor. Me encanta porque este es el espíritu del programa, ¿eh? Vamos a expresar, te quiero, hasta que te vuelva a ver. Lali, si alguna vez ves esto, te amo. Bueno, uno nunca sabe. Yo estoy abierta al amor. Somos lo mejor de tu fin de semana. Imaginate todo esto en una sola tarde. La tarde del 9. La tarde del 9. Este domingo a las 2. ¡Sumate! Desafiamos la fórmula de Rexona 72 horas. Al límite. Y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Implacables tiene una misión. Mostrarle el buen espectáculo que tenemos en la Argentina. Que cura. Mucho y muy variado. Sí, muy hermoso. Vamos a hablar de teatro, de cine, un montón de cosas entretenidísimas. ¡Ah! Estoy felicísima, encantada. ¿Cómo va? Estás hermosa. Eso es una diosa. Sus actores favoritos se confiesan con Susana. Las estrellas brillan más en Implacables. Implacables. Este domingo a las 6 de la tarde, en vivo por el 9. ¡Sumate! Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. Encontrarnos es una fiesta. ¡Wow! ¡Hola, Silvio! ¡Qué lujo! Yo creo que es una bendición que te vaya bien en lo que te gusta. A mí me parece muy groso que a la gente nos recuerde con risa, con alegría. Sí, con cariño. Y divertirnos es lo mejor. ¡Vamos! ¡Otra, otra! ¡Vamos! ¡Corra, puse! ¡Trabá el tibet! ¡Va a hacer una pasta! Y este domingo nos visitan Facundo Espinosa y Gabriel Oliveri. Entre colegas y amigos, compartimos el fin de semana. ¡Nos encanta estar en vivo para vos! A las 8 de la noche por el 9. ¡Sumate! Protección antitranspirante o cuidado de la piel. Ambas. Nuevo antitranspirante DAV. Con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV. 48 horas de protección sin dañar tu piel. Con los puños al frente, el boxeo golpea de nuevo. ¡Prepárate para la acción! Este domingo en Noca un 9. A las 11 de la noche por el 9. ¡Sumate! Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo CEDAL con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo CEDAL colágeno y vitamina C. Llega un nuevo CEDAL, el primer yogur con colágeno de Argentina. También con antioxidantes, probióticos naturales y proteínas. Su fuerza está cambiando el mundo. ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Nuevo CEDAL, ahora con colágeno. Nuevas fragancias potenciadas de AXE. Cuando olé es increíble, todo puede pasar. Olé increíble, el efecto AXE. Llegó la nueva salsa de tomate deshidratada NOR. Ponés solo lo que necesitas. Agregás agua caliente, mezclás y ya está lista para agregarle salsa a todo. No importa si necesitas solo un poco, un poco más o mucha salsa. Y lo que queda, lo guardás para después. Nueva salsa de tomate deshidratada NOR. Salsa para todo, siempre en tu alacena. Desafiamos la fórmula de Rexona 72 horas. Al límite. Y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Viví los premios Martín Fierro de la Radio. En una transmisión especial. Sábado 1 de octubre a las 19. Solo por YP Noticias. Bienvenidos al segundo bloque de Automás. Lo queríamos, lo tenemos al señor Pachu Peña. Gracias por estar en Automás. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Yo ya me estoy riendo. No necesita ni presentación este hombre. No, 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 siempre, siempre. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Estamos tranquilos. Bueno, mejor así. Lindo domingo, ¿eh? Lindo domingo. Difícil levantarse un domingo. Le costó venir, pero... Bueno, pero hoy no trabajaste, porque trabajaste de lunes a viernes. No, ya sé, ya sé, sí. No, pero sábados también, a ese algún evento siempre hacemos... Alguna cosita. Alguna cosita. Es argentina, hay que hacerle todo. Obvio, obvio, no alcanza. Nunca alcanza. Todos los kioscos, bien. Bien, bien, bienvenidos. Estás de lunes a viernes de 7, de... De 9 a 11 en Radio Gente Ok, 107.5. Sí, con Diego Ramos, Pablo Layus y Marcelo Ruiz Díaz. No tenés para aburrir. No, 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 bien, bien. Se diviertan. Qué bueno. Bueno, gran año ha sido. ¿Hiciste teatro? Sí, venimos de terminar una gira nacional. Venía ya de Carlos Paz, con Pedro Alfonso. Y después hicimos la gira nacional. Pedro Alfonso, bueno, Rodrigo Noya, Iliana Calabró, Camilo Nicolás, un cordobés que la rompe, Sofí Macalli y Juli Bartolomé. La verdad que muy divertida. Y bueno, ya proyectando para el verano que viene. Para el verano ya está. Lo dijiste con una cara que no sabía de qué año estás. Para este verano 23. Sí, sí, sí. Por eso, ahora descansamos un poco y veremos cómo encaramos el próximo... Todo esto lo hacen en auto. Por acá te vamos a hablar un poco de auto. Sí, sí, obvio. Sí, obvio. Obvio, obvio. Sí, 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 sí. Siempre en auto. Siempre, nada. Bueno, hablando en serio, sí, se manejan... ¿Vas en auto? ¿Van en grupo? Sí, he ido en auto. Depende de las localidades, si quedan muy lejos. Me gusta mucho manejar, me gusta manejar más de noche. Bien. Me gusta. Como menos tránsito. Sí, exacto. Más tranquilo. Sí, sí. Hay que prestar un poco más de atención, pero menos tránsito. Exacto, sí, tal cual. Se va más fresco, el auto viaja mejor. O sea, la temporada en Carlos Paz agarras tu auto y te vas de noche. No, por ejemplo, en Carlos Paz me queda todo ahí, pero he terminado eventos, he venido de Uruguay y manejando a la noche y al mínimo cansancio, siempre hay que parar. Sí, parar. Estoy un poco cansado, hay que parar. Busco una estación de servicio, paro, reclino, me duermo un par de horas y después tengo un café de hierro. Sí, más seguro. Sí, fue muy peligroso. ¿Vas con copiloto? He ido solo, he ido con copilotos como Pablo Granados. Ah, se pueden divertir un montón ahí. Me he ido con copilotos, la típica que se duerme en el toque. Yo soy de esas, la típica que se duerme en el toque, sí. Ay, hago ahí, me empiezo a reclinar un poquito y me dormí mal. Ni un mate. No lo conoce el mate, Anita. No, Anita no lo conoce. ¿Cómo no lo conoce? Yo tomo mate todo el día, pero no, olvidate, yo de noche, si me llamás de noche, hago así, me duermo. Chao. Lo primero que hago, un desastre como copiloto, la verdad. Me gusta mucho de noche, no sé por qué. Y bueno, no, pues el viaja mejor de noche. Sí, sí, sí. El auto también viaja mejor. Exacto. Así que nada. La música te acompaña. Sí, sí, siempre, siempre. Pero es radio o música. A veces yo me encanta la radio porque es muy buena compañía. Y ponés AM, ¿viste? AM, sí, que tenés que concentrar. Sí, 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 sí. A veces van dirigidos para camioneros, ¿viste? No, también vas agarrando lo que enganchás en la ruta, ¿viste? Porque en la ruta no... Sí, exacto. Ah, sí, drama. Claro, sí, sí, sí. Cuando lo tenés que escuchar. Pero hay señales que no se pierden. Otras que sí, viste, vas buscando, escaneando a ver qué agarrás. Vas agarrando y te pasan la publicidad del pueblo. Sí, 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 tal cual. Sí, sería. Tal cual. Nosotros que viajamos para las carreras, viajamos por, bueno, medio de ustedes, por todo el país. Claro, claro, claro. Vamos escuchando lo que podemos. Exacto. ¿Cuál fue tu primer auto, Pachu? Mi primer auto, en realidad yo empecé a manejar de grande. Ah, mirá. Si bien manejaba, sabía manejar. Pero siempre me atajaron mucho las motos. Ah, mirá. Entonces siempre anduve en moto. Bueno, después me casé, empecé a tener hijos y ya. La moto no iba. Yo también anduve siempre en moto. No iba. ¿Y qué moto tenías? ¿Cuál fue tu primer moto? Eh, tuve, la primera que tuve, una Norton 500. Me gustan mucho las motos clásicas. Ah, qué linda. Sí, Triumph. Tuve una 650. Sí. Y después pasé a la Harley. ¿No? Ah. Bicilindrica. Bicilindrica. ¿Y hacés recorridos en moto? Sí, he viajado mucho también en moto. A Rosario, autopista, sí. ¿Ustedes que la policía de Rosario, cuando yo era chico, tenía a Harley Davidson? Ah, mirá. Y tiene ese sonido tan, tan especial. Tan particular. Tan particular, viste, que yo me quedé enamorado de la moto y del sonido. Y casi te hacés policía para tener una moto. Sí, estuve. Estuve bacán. Y dije, el día que pueda, voy a comprar una. Y estaba acá en Buenos Aires. Si no me lo puedo comprar, me hago policía. Sí, sí, sí. Justo, te juro, mi cumpleaños, estaba ahí en la villera, en San Isidro, mirándola. Entro y la compré. Era otra argentina también, el uno a uno. Sí. Hoy son inancalzables. Ese veranito que hubo. Sí, sí, sí. Pero qué linda la Harley, a mí me gustan. Yo soy más de la, un poquito más de la pista o de... Ah, en duro o así. Sí, o más en duro, más astral, pero he andado en Harley que me han prestado. Sí, sí, sí. Y andabas en modo tamperita de cuero, toda la onda. Y tenía merchandising. No, no tanto haciéndome el americano, ¿viste? Porque no daba, no, no me gusta tampoco esa cultura tan americana, hacerse el americano. Claro, es tal que se viste todo. Sí, sí, sí. No, dos tamperas de cuero, unos buenos borsegos, botas y... Y también porque si no te morís de frío en el invierno. Pero después cuando pasé al auto, me compré... Me gustan los automáticos, no me gusta meter cambios. Y es la tendencia, la nueva tendencia. La nueva tendencia, ¿viste? Ahora vienen casi todos los automáticos. Ya vienen sin palanca algunos, vienen con una pelicita. Sí, este es terrible, los alemanes generalmente. Sí, sí, los alemanes generalmente. Sí, 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 se llama mucho la atención. ¿Y ahora qué tenés actualmente? Antes, el primer auto, un Honda Fit. Sí. Que lo vamos, lo sigo teniendo, se lo pasa a mi hijo. A mí me encanta el Honda Fit. Maravilloso. Sí, es simpático. Yo tuve uno también, hermoso. Muy fiel, muy fiel. ¿Qué color? Negro. Negro, perfecto. ¿Vos le enseñaste a manejar a tu hijo? Le di algunos consejos, pero no. No, no, pero fue... Saberlo solo el pibe. Sí, no, no, fue una academia, fue una academia. Aprendió ahí, hizo cursos, porque yo tampoco tenía mucho tiempo. Claro. Pero le di un par de consejos que me indicó mi padre y me quedaron grabados. ¿Como cuál? Los espejos. Siempre mirar los tres espejos, usar los de los costados, laterales y el del centro. Tac, 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 tac. Sí. Ante cualquier maniobra. Atención distributiva. Exacto, tal cual. Atención distributiva. Tal cual. Exacto. Exacto, eso se lo pasé y respetar las señales. Si vas a doblar, meter el guiño siempre. Estar atento. Estar atento, sí, sí. ¿Se lo diste con confianza al auto? Sí, 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 sí. Le tenía confianza. Bueno, bien, está bien. Sí, sí. No estoy muy segura de todo lo que me dices. No, no, bien, 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 bien. A tu mujer le prestás el auto también. Está hablando muy en serio, Pat. No, bueno, bueno. No, mi mujer hizo el curso, todo, después no se animó. Es más complicado de las mujeres. Sí, viste, pero vete aunque sea acá, andá al súper, Leo. El otro día agarré el auto de mi mamá, quise estacionar y le tuve que pedir un... Porque hacía mucho que no estaba manejando. Le tuve que pedir a un hombre que me lo estacione por mí. Claro. Tengo que decir, porque era muy chiquito el espacio y no pude. Pero acá, viste, ellas piden y se lo estacionaron, le cambian la cubierta. Si paramos nosotros, no nos cambia la cubierta a nadie, no nos estaciona a nadie. Sí, verdad, 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 verdad. Ahí para cambiar las cubiertas son medio madero. Y bueno, hay que beber un poquito de maña, pero... Sí, sí, sí. ¿Tenés buen humor cuando manejás? El cric. ¿Tenés buen humor cuando manejás, Pachu? Tienes buen humor siempre, Pat. No, pero ahora tiene buen humor siempre, pero quizás cuando le agarra el auto... No, no, bien, bien, bien. A veces, qué sé yo, la otra vez fui a un lugar de zona norte y estaban... No lo vi, esos, para estacionar, esos Minions, le digo, esos amarillos. Sí. Y no, no lo vi, viste, y... No, no, te arruinó un costado. Sí, me... Olvidás, te arruinó el costado. Lo perdés del espejo. Exacto, tal cual, eso. El espejo se queda sin ángulo, no lo ves. Exacto, tal cual. Y ahí te arruinó el costado. Me quedó, sí, el razon amarillo. Sí, sí, me ha pasado hace mucho, creo que algo he hecho ese lío. Sí, es un auto negro, viste, claro. En el negro es un drama. Sí, tal cual. Vos que andás para todos lados, ¿qué llevas en el baúl de tu auto? Uh, llevo ropa, siempre tengo un vestuario... El vestuario... Claro. Sí. Como las mujeres. Tenés que andar bien. Pero todo arrugado. Por las dudas. Todo arrugado. Pero todo arrugado. Todo arrugado. Lo que pasa es que no nos plancha nadie. No, no, no. Andamos como un poder. Viste, porque ahí te olvidás que tenés que ir a un programa, entonces te cambiás. Te cambiás ahí. Entonces, nada. Pelucas. Despedís a las vestuaditas de... Ah, pelucas, me muero. Quiero ir a revisar el auto de Pacho Peña. Esta está muy buena. Esta está muy buena, mirá. Me aprecio muy bien acá en maquillaje. Parece natural. ¿Qué más llevo? Nada. Después llevo muchas facturas impuestos. Viste, que a veces me las dan y... Pero en un barrio cerrado. ¿Pero sos gestor o algo, no? No, no. Pero las agarro, me la van y las... Ah, es gestor y anda pagando. Se recibe. Las tiros para atrás. Me cortaron la luz. Así está el auto. Me cortaron la luz por falta de pago porque... Nada. Me olvidé, me colgué. Tu mujer se va a matar. Sí, mi mujer me... Tu mujer te va a matar. Todavía me están llegando los insultos. Claro. No, pero la realidad... Hasta que te corten el celular. Sí. No, no, no. Te avisan, te avisan. Te debe agarrar un mal humor. No, no, te avisan, te avisan. ¿Qué auto tenés ahora? Ahora una Dodge Journey. 2.4, creo que es. Sí, hay que poner en Afta. ¿Le gusta la Afta? Sí, 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 me quiero chicar. Ah, ya está complicado. Lo que pasa es que tengo cuatro hijos, entonces, viste, necesitaba un auto grande. Claro. Para, más que nada, para veranear, para ir. ¿Tenés que hacer pool con chicos o no? A veces me toca. Me toca, me toca. ¿Y algún amigo con la estación de servicio? Necesitás dos cosas. Sí, sí, no, no hay. De esos no hay. Ah, ¿se puede tener amigos en la estación de servicio? No, hay que... Ah, mirá, mirá el kiosco de Javi. ¿En serio? No, no, pero bueno. Uno que te fíe, por lo menos. Se puede hacer canje. Me anotá, me anotá, me anotá, me anotá, como en el almacén. Cargame el taxi y anotámelo. Sí. La cuenta es grande. La journal, me gusta nada. Sí, chupa, chupa bien. Bueno, Pachu, para, tengo que pedir un chiste Para cerrar, de autos, por favor Un chiste de autos, no Del alemán No, que estoy, ese que ya lo habrán contado Mil veces Está en modo avión, Pachu, hoy No, no estoy en modo avión No, a ver ¿Sabés chiste de autos? TC2000 El otro día Ya lo contó Marrón Anita no lo había entendido Bueno, estaba Estaba esperando el remate Ya, bien, bueno No, vengo bárbara ¿Y vos qué auto tenés? Yo corro en la Liga Spidagro Que corre junto al TC Así que, sí, estoy en todas las carreras ¿Puedo venir? Sí, te voy a ir, gran piloto ¿Y vos? Yo nos quedamos sin tiempo, Pachu Así que te tengo que despedir Bueno, lo invitamos a otro programa Y le contamos Dale, voy a volver, dale Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias a ustedes Bien Bueno, y nos despedimos Lo vemos el próximo domingo Por Canal 9, acá en AutoMás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!